Le queda todavía media hora el compromiso. Jari Ledmanen. Viene Rodrigo Depol. No pasa nada, sacan desde el fondo. ¡No hombre, jefe, delicante a jugar básquet, mejor! Jude Bellingham. Oliver Giroud. Se mete Dybala, no le está pidiendo permiso a nadie. A nadie avance, quiere compañía. ¡Ahí está Dybala! Llega a quedarse fácil con la pelota. Nuno Mendes. Esas pelotas de Jari Ledmanen. La tiene Berlinga. ¡Se vio el gol! ¡Ahí está! Y con esto ya son dos las diferencias más abultadas. Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra, 3 a 1. Dybala. Balón de Lidmanen. La pelota, toma la pelota y no la suelta. ¡Le pegó! ¡Este chico no quiere dejar nada para nadie más. ¡Doblete para él! Por eso lo habían dejado solo. Pelota en profundidad, la velocidad del jugador y encima termina en gol. Se mueve de nuevo la pelota. Al final los rivales del Barça solo la están tocando cuando sacan del medio. La tiene ahí para darle. ¡Tremenda volea y el palo nos quita el gol increíble! Y el palo vuelve a decirle que no a este excelente remate de volea. Buena recuperación. Ahora lo podrán aprovechar. ¡Ahí está! Y ya los rivales me parece van a empezar a pedir la hora que pite el árbitro que apague en el juego. Bueno y vemos la jugada repetida. Fíjense que acá tenés un ataque espectacular porque la presión bien arriba hace que el equipo contrario se equivoque. Esa recuperación fue muy pronta y le quedó el espacio suficiente como para agarrar mal parado a la defensa. Sorprendente que ante semejante repaso y el dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende de verdad. Rodrigo de Paul. Ahora Rodrigo de Paul. ¡Puede ser para la joya! ¡Buen pase pero estaba fuera de juego! Estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman. Esa pelota es de Gary Littman. ¡Ojo con la que tiene ahora! ¡Ojo! ¡No hay forma para detenerlo! ¡Tres goles tiembla el rival cuando este genio toma la pelota! Amigos de EA Sport, vamos a tener que pararnos. Vamos a tener que aplaudir a este pedazo de jugador que con este es el tercero que marca en este partido. Espectacular lo que está haciendo hoy. Le está enzomando un minuto al partido. ¿Oliver Giroud? Ahí se viene Littman en. ¡Se termina el partido! ¡Es el Borse el que festeja el triunfo! Señores, ¿cómo no van a festejar? ¡Tuvieron un partido! Jun Bellingham Ahora Jordi Alba Dibala Olivier Giroud ¡Mire Rodrigo de Paul! ¡Ojo con esta peligro de gol! Este jugador puede provocar un penal Se ha acabado la presión Ahí la tiene Es Ronaldinho que le pega Vaní y Javier en la posesión el Barcelona Han levantado la bandera Jari Littman en. Oliver Giroud ¡Se viene gol! ¡Ja, ja, ja! Y bien merecida Fernando Ya van dos arriba Y a pesar de que tenía mucha gente por delante No le importó Sacó el tiro Y marcó Y por ahora el marcador está dos a Ciro Número 9 Anthony Christian Eriksen La pelota de Marcial Enorme oportunidad para el United desde el tiro libre Puedo cortar la jugada Le quedan 20 minutos al partido ¡Ojo que se viene a Ibandera levantada! Rodrigo de Paul Di bala Toma control de la pelota Y está solo ¡Se viene gol! ¡Gol! ¡Vaya pegada lo de este equipo! Y ahí está la evidencia Son tres la distancia Y no lo van a alcanzar Fernando Se les escapó Se les escapó Y encima Termina en gol la jugada Se alejan cada vez más Tres a cero de momento Marcial Jun Bellingham Oliver Giroud La tiene Ronaldinho Astro Boyd ¡Qué bien que lo ha hecho El de los guantes Por favor! Avísenle a mamá Que esto en nueve minutos Se termina Bruno Fernández Se rehace de nuevo De la pelota En campo propio Se está terminando el partido El Barcelona lo está ganando Pero con muchísima diferencia Hay que tener en cuenta Fernando Que el rival Fue un mero espectador ¿Qué paliza se llevó? ¿Qué partido hizo este equipo? Y la verdad Creo que se quedaron cortos En los golpes Pero bueno Ya está todo hecho El Barcelona pateará Un tiro libre Tras esta falta Levantan el cartel Que anuncia Que hay tres minutos Más por jugar Bruno Fernández Se termina el partido Victoria del Barça Bueno la verdad Que el desempeño De este equipo Hoy ha sido espectacular No solamente Que controlaron La De aquí en más Treinta minutos Le queda en el partido Kivich Kivich Sigue No abandone el ataque Esta puede ser Ahí está Alejandro El peligro Jude Bellingham Ahí está Giroud Esta parece buena Ojo Gol 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 Tocó La distancia Tranquilidad En el marcador Este de delicado No tiene nada Le pegó Un zapatazo Impresionante Casi le arranca La cabeza Al arquero Y conecto la pizarra Dos a cero Número 9 Kane Balainber Este es Joshua Kimmich Se ilusiona Con esta posibilidad Acá está Jamal Musiala Lograrán Achicar Diferencias Tibala Que bien Cómo los ha dejado En ridículo Estos Hay que dos Solo él Y el arquero Y la gloria Además Gol Salió Más fácil Que la tabla Del uno Sin por tiro Este sí Que tuvo tiempo Para todo Hasta para Tomás Y un cafecito Con un bizcochito Le dejaron Todo el espacio Libre Hizo lo que quiso Y más cómodo Que este gol Creo que no va a ser Nunca más En su vida La única buena noticia Que tiene este equipo Es que la goleada Está a punto de terminar Se han jugado Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Mete bien la pierna Vieron la cara de la pelota Cuando la regalaron Coman Se acuerdan que había peligro Pues ya no más Viva la Se termina el partido Es el Borse El que festeja El triunfo Señores ¿Cómo no van a festejar? Tuvieron un partido Espectacular Pues ya no van a festejar ¿Qué pasa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!